En esta segunda parte de patrones de TO voy a hablar del uso de patrones de TO para las salidas. Ya hemos visto cómo usarlo para poder fabricar las entradas de los distintos controladores que tenga nuestra API. Ahora lo que voy a hacer es la operación inversa. Quiero que cuando yo recupere un género, por ejemplo, del sistema, en este caso, por ejemplo, pues cuando yo muestre el género 552 o en general cuando haga una insertión y me devuelva una payload, pues que en vez de venirme todo, me excluya la información que yo no quiero mostrar, como por ejemplo su fecha de creación y su fecha de modificación. En un futuro, por ejemplo, esto lo podríamos usar para devolver a lo mejor el número de libros que pertenecen a este género. Si acaso el día que hable de las relaciones en Quarkus y cómo podemos hacer many to many y ese tipo de cosas más propicias de JPA por otra parte. Pero por el momento vamos a esconder los campos que no nos interesan. Y para ello, de nuevo, podemos utilizar DTOs. Por ejemplo, podríamos usar un registro nuevo que se llame GenreDataDTO para mostrar, bueno, DTO. Técnicamente la DDDTO viene de data. Esto es como poner datos dos veces. Podría ser GenResponse para indicar que esta es la respuesta que queremos que tenga nuestro DTO. Solamente su nombre y si acaso el identificador. Y lo que voy a hacer es lo de siempre. Voy a fabricar en mi mapper un método que se llame, que fabrique un GenreDataDTO que sea present. Que le pases un Genre y te devuelva su representación. Por ejemplo, podría ser pues simplemente return new GenreResponseDTO de g.getId, g.getName. Y yo a partir de ahora, cuando yo quiera devolver una respuesta, lo que puedo hacer es usar el mapper para convertirlo. Por ejemplo, en el caso del get, podría convertirlo. Como esto es un opcional, lo voy a convertir con un map para que me fabrique a través de mi mapper la representación. Y ahora esto se convierte en una opcional de GenResponseDTO. O sea, que lo voy a devolver como GenResponseDTO y ya estaría. Esto es la caña. Por eso también lo quería hacer como un método aparte. O sea, como una interfaz aparte. Porque mirad que limpio queda ahora. Podemos hacer exactamente lo mismo cuando, por ejemplo, insertemos. En este caso lo que tendré que hacer es devolver mapper.present de found. Y también a lo mejor lo podemos hacer al crear. Es decir, cuando nosotros creamos, deberíamos fabricar la representation como mapper.present de entity. Y devolver esa entidad. Entonces ahora ya tenemos todo el ciclo de vida hecho. Nosotros creamos un género como política del siglo XVI, por ejemplo. Y me viene solamente con el campo id y el campo name. Aunque yo le haya puesto esta idea, que me sobra mucho. Vamos a poner otro diferente. Ahora sí, tenemos name y ahora viene el id y su nombre. Con el id yo puedo pedirle que me muestre los datos de su género. Y me viene limpio. Y si lo actualizo, si le digo que esto es ahora política nueva del siglo XVII. Pues me vuelve a venir más limpio. Pero claro, todavía me queda un asunto por resolver. Y es que de momento en el list me viene completo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Tengo que convertirlo a mano usando una lista? Por suerte no. Vamos a volver a hablar de Panas Query porque hay un método que en su momento me dejé que es el método project. Y este project sirve para hacer ese mapeo de forma automática. No exactamente porque tenemos que poner un par de anotaciones como siempre para que lo pueda orientar. Pero vais a ver que es casi automática. Lo primero que voy a hacer es comentar todo esto por una razón muy simple. Y es que hay que explicar demasiadas cosas. Y ahora mismo me viene un poco mal esta semántica de tipos porque si no va a funcionar. Imaginemos que yo quiero que me vuelvan simplemente todos los géneros. Pues podría hacer query-genres.findpage de page. Bueno, la de aquí arriba en realidad. Y esta variable será de tipo Panas Query de Genre. Porque lo que tenemos aquí son géneros. No olvidemos, estamos iterando sobre todo los géneros. Pues para la gente que se haya perdido ese vídeo, que le recomendaría verlo, pues esto lo que hace es fabricar un Panas Query de Genre a partir de una página concreta. Pero esto es esencialmente un Panas Query de Genre. Es decir, si la devuelvo, lo que me vuelve es una respuesta paginada de este género. Por cierto, esta respuesta paginada como tal se puede considerar un DTO en realidad. Porque al fin y al cabo es una manera de representar información. Me voy a comer esto porque si no hace un poco complicadas de explicar las cosas. Pero ¿cómo podríamos hacer ese mapeo? Pues usando el método Project. Cuando haces un Project lo que haces es cambiar el tipo. Es decir, ahora es Panas Query de T siendo T la clase que le has dicho. Así que si yo llamo a Project y le digo que quiero convertirlo a generadespawnsdto.class, lo que estoy haciendo es fabricar a partir de aquí un Panas Query de Genrespawnsdto. O sea, yo no puedo hacer ya queries igual a esto porque no se puede asignar. Pero sí que puedo hacer una nueva query de tipo Genrespawnsdto que sería la representación de esas respuestas. Para que esto funcione, por supuesto, también tendré que poner arriba que será de este tipo. Y también tendré que hacer una cosita más. Tendré que ponerle a mi DTO una anotación aquí arriba que se va a llamar Register for Reflection. ¿Por qué la tenemos que poner? Es por la manera en la que funciona este mapeo. La proyección es un poco automática porque lo que hace es localizar a partir de los parámetros que tiene el constructor los propiedades dentro de la clase que estamos localizando. Es decir, si yo le pido que me proyecte un Genre en un Genre de Spoonsdto, lo que va a hacer es que si mira los parámetros y ve que hay un ID, pues va a buscar Genre.getId. Si tiene name, pues Genre.getName. Si tiene un perro, pues Genre.getPerro. Entonces, debido a que Quarkus luego se puede usar para fabricar aplicaciones nativas y como están localizadas va a estar muy comprimido y seguramente se pierda los nombres de los campos, tenemos que ponerle esta anotación para decirle a Quarkus que por favor no convierta esto en código ofuscado porque si los parámetros se renombran por parámetro 0 y parámetro 1, ya no va a saber cómo buscarlo porque necesita los nombres de los parámetros para saber cómo localizarlo. Por eso tenemos que ponerle la anotación. Hay una razón técnica detrás de todo esto. Lo importante es que cuando nosotros lo proyectamos, ya podemos devolver esa respuesta paginada y ya va a ser del tipo correcto. Así que si ahora le pido los géneros, me viene como ID y Nombre solamente y es justo lo que queríamos. Este me lo voy a cargar porque no vale para nada. Este tiene como null y no quiero que lo veamos. Me da cosilla que lo veamos ahí, pero ahí están todos. Cosillas. Lo que digo del getPerro no es broma. Si ahora el mapeo lo hago usando, por ejemplo, stringPerro, vais a ver que ahora cuando lo intente representar va a dar un error. ¿Por qué? Porque va a decir, oye, perro, ¿qué es? No he encontrado ningún geter que se llame getPerro dentro de mi objeto género. Entonces, siempre es necesario que se haga así, salvo que queráis cambiarle el título de forma intencional que eso lo podéis hacer como la anotación Projected Fiel Name. A esta anotación volveremos porque luego para hacer relaciones nos va a venir muy bien, pero si yo quisiese que el campo se llame ese title, aquí podría poner title y aquí para decirle que por favor busque un campo diferente que no sea getTitle, pues tendría que decirle que realmente esto lo que tiene que hacer es convertir name en title. Esta es la forma correcta de tener campos con otro nombre. Si os fijáis ahora, cuando yo le pida que me lo proyecte, va a venirme como title, pero ese title me lo va a sacar a partir del campo name porque para eso le he puesto la proyección. Ya digo que esto lo revisitaré cuando hablemos de estructuras anidadas porque ahí es donde los deteos sobre todo va a tener mucho más sentido. Una última cosa y al final yo la razón por la cual he hecho esto en un vídeo aparte es porque me va a enrollar mucho con el recurso. Claro, si yo le quiero meter más filtros, no lo puede hacer aquí dentro, que a lo mejor hubiese contado, no, puedes proyectar y poniéndolo aquí. No, porque entonces la query es diferente. Por suerte, aunque tú hagas una proyección, igualmente todos los datos internos van a estar aquí, así que al final una cosa que puedo hacer es pedirle que me haga los filtros a partir de la entidad que lleva el DTO. Aunque yo esté trabajando aquí con una query de GenreResponse DTO, los filtros siguen yendo a la clase de arriba. Es decir, que yo puedo igualmente aquí pedirle que me filtre. Aquí le muestro todos los filtres, pero si le digo que quiero que me deje solamente a aquellos que sean política, pues me lo va a hacer igual de bien. ¿Por qué? Porque aunque yo le aplique una proyección, igualmente los filtros se van a conservar. Que ese es quizás el principal atractivo que puede tener esto. Es decir, si yo lo hiciese a mano con un bucle FOR, tendría que hacerlo exclusivamente al final y a lo mejor los filtros no se podrían propagar. Mientras que aquí los filtros se van a ir propagando hacia atrás en la proyección. Así que por lo menos tenemos la posibilidad de sacarlo. Y yo creo que esto sería todo, porque creo que ya no devuelvo ningún género en bruto en ninguna parte. Así que esa es una alternativa que además, como digo, nos va a venir bien para hacer las validaciones. Que es justo lo que voy a contar ahora para así dejar de insertar elementos nulo.